hola chicas hoy os traigo por fin mascarillas terminadas mascarillas faciales que he terminado durante últimos meses y ya son unas cuantas y os voy a contar mi opinión sobre cada una empezamos por este envase tan bonito es de fancy handy el año pasado hice un pedido de un montón de mascarillas y exfoliante y todo el bote es bonito llevaba 30 mililitros es una mascarilla enzimática huele a piña dulce algo muy muy bonito y me ha gustado mucho no voy a dejar el bote no para guardarlo es incómodo el bote es precioso pero no lo voy a dejar como tengo muchas mascarillas y me es incómodo guardarlo en el armario porque solo dejar los botes uno encima de otro para que ocupen menos sitio y este como veis ocupa el doble además no se puede poner encima nada si se puede poner encima de alguna otra otro bote pero bien como mascarilla perfecto es una mascarilla enzimática con ajá con ácidos de frutas que eliminan las células muertas desde la superficie de la piel no no se mete en profundidad no solo es es uno de los ácidos más seguros y se puede usar muy a menudo en todo tipo de cosméticos en mascarillas en tonicos en limpiadoras y deja la piel muy luminosa muy bonita suele como afinar los poros los limpia vamos muy muy buena con esta puede que repetir pero igual pruebo del alguna otra marca que mascarillas enzimáticas me encantan tengo unas cuantas y siempre cada semana o dos veces a la semana uso alguna así que está muy muy buena si quieres probar una muy económica nos costaba 2.90 en primor podéis probarla muy muy buena muy recomendable y os va a gustar seguro seguro seguimos con esta mascarilla de arcilla rosa esta me venía en Ipsy hace unos meses y me ha gustado mucho tenía 30 mililitros algo así y Melbourne arcilla rosa es terminada está totalmente vacío olía como arcilla muy muy suave pero bien dejaba la piel muy muy bien calma limpia los poros deja la piel suave lisa muy buena mascarilla de sant y sky es la primera vez que he probado esta marca pero me ha gustado mucho aquí se me ha metido no es una mascarilla que son unos parches se supone que es para adelgazar unos parches finitos todavía me quedan aquí dos o uno o dos sin usar tres veis son parches así se ponen en la zona de ombligo y se supone pone que tan como calor o algo no pues yo no he notado nada una dieta equilibrada hace más que estos parches bueno tampoco eran muy caros no sé si costaban dos euros algo así repetir no no repetiré no los recomiendo tampoco hay que equilibrar con comida y ejercicio y esto no hace nada no son milagros no hacen nada esta mascarilla la he probado también de unicornio con un montón de chuches perfect radiance es de biobel me vino en ipsi dos mascarillas hace unos meses una he regalado a mi hermana y otra la he probado yo con los extractos naturales y todo esta si que me ha gustado y sabéis que no me gustan las mascarillas de tela casi no las uso no me gusta el formato pero esta la tenía que probar y me ha gustado mucho deja la piel muy 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 hidratada muy suave muy vamos bien está muy bien 15 minutos y retirarlo pero claro con estas mascarillas tienes que estar quieta sin hablar sin moverse y cada dos por tres vamos el formato es no sé para mí es incomodísimo prefiero mascarillas en crema aplicar esperar y lavar y ya está pero esto me ha gustado seguimos con la mascarilla de beauty formulas es mascarilla peel off que se quita como segunda piel y me costó un euro en primor dura me duró casi casi un año 50 mililitros es una mascarilla transparente se pega a la piel cuesta tira quitarla cuesta hay que quitarla muy muy lentamente y aún así deja la cara roja unos 15 minutos pero como mascarilla es me ha gustado mucho quita todo todo no sé si hasta pelitos y puntos negros todo lo que hay quita todo esto si deja la piel después perfecta cuando se pasa el rojo de rojo es un poquito queda la cara muy bonita muy lisa limpia ni poros ni todo todo como mascarilla es genial pero debe retirarlo retirarla a mí no me duele mucho estoy acostumbrada pero hay que tirarla muy muy suave desde abajo hasta arriba o de un lado a otro poco a poco porque ésta se pega a la piel como super y repetiré puede que repetiré porque me gusta el efecto que deja durante 23 días después de esta mascarilla la cara perfecta pues una mascarilla más de bander esto también me venía en ipsy como veis y me vienen muchas mascarillas en ipsy y lift off también es mascarilla y lo que se retira como una película llevaba 10 mililitros esto tenía un color como lila no no queda como color rosa con purpurina y con una capa fina huele como a bayas algo a bayas rosas muy agradable la he usado todo no queda nada muy muy buena me ha gustado mucho da para varias veces 4 o 5 veces la he usado y muy bien esta si quita muy fácil no deja cara roja ni nada la piel muy suave y muy buena una mascarilla más de estas mini tallas Facial Detox de Gold Faden MD esta también me vino en ipsy hace varios meses ya y 10-15 minutos es una marca americana esta si que me gustó mucho es para piel con óxido de zinc es para detox para clarify y limpiar los poros y dejar la piel limpia en profundidad muy muy buena mascarilla llevaba aceite de cítricos zinc ácido salicílico ventanita extracto de frambuesa extracto de uva y muchas más un montón de extractos de plantas y muy muy bien me gustó mucho también a la mitad de la mascarilla de farmona es de primor esos que vienen dos iguales se pueden separar y cada una llega para dos tres veces esto era con mascarilla hidratante con rosa mosqueta me gustó mucho es para hidratar la piel muy hidratante la aplicas es como una crema dejas 15 minutos mi piel en 15 minutos vamos casi chupa toda la crema y quedaba como un toque así como de arcilla muy muy suave no reseca nada ni a cartón ni muy buena 94 por ciento de ingredientes naturales es una marca de polonia bastante bien son dos paquetitos de cinco mililitros cada uno y da para dos tres veces cada paquetito muy bien con esta seguramente repetiré porque me ha gustado mucho y viene mascarilla son parches para para ojos de hidrogel de la marca by miss by miss esto esta marca la compré en aliexpress que venía un lote de parches y me gusta mucho los parches hidratan la zona de la ojera que casi ni se nota para varios días y la hidratación perfecta en 15 minutos toda la hidratación mi piel la chupa y dejábamos el la capa esa de hidrogel queda tan tan finita casi transparente muy muy buenas aquí vienen varias mascarillas de apivita eso con ginkgo es para ojos y bolsas no sé qué pasa a mí con esta marca que no me gusta casi nada lo que pruebo ni aceite ni para el pelo ni para la cara ni cremas y las mascarillas no he notado nada la verdad es que no ni hidratación ni limpieza pues nada como echar quitar y la piel igual ningún efecto no he notado ni con esta esta para los ojos esta con uvas express beauty con extracto de uva pues nada huele bien la textura bien cremosa se supone que tiene que hidratar pues yo no veo nada a mí no funciona esta marca no sé por qué es una más con granada lo mismo no he notado nada con arcilla rosa bueno algo lo he notado porque las arcillas me van bien me gustan pero con esta poco olé genial algo rosita algo con mascarilla eliminadora limpiadora suave con arcilla rosa limpiadora suave muy suave pues no más no repetiré con una pelita entonces que no con algún producto ya veréis otra con uvas anti arrugas reafirmante nada ni hidratación vamos ni nada pues descarto esta marca ya para mí totalmente no todavía no he terminado es con lavanda marina express beauty bueno nada nada no he notado nada seguimos bueno otra de arcilla rosa la he usado es la que un poquito pero nada esos que venían dos paquetitos juntos para los ojos mascarilla hidratante no nada no hidrata ni vamos no puedo decir nada que no me gusta ni me funciona ni repetiré me ha gustado más esta mascarilla de 100 anti arrugas con codillas hidratante que todas de bebita con aceite de semillas de uva y ácido hialurónico esta sí que me ha gustado deja la piel muy hidratada muy suave y bueno es algo se nota no no me lo esperaba pero algo se nota vienen dos mascarillas en un paquetito y bueno ni tan mal esta mascarilla de caudalí esta mascarilla de caudalí peeling glicólico esta la cogí hace poco en naturisimo con con el kit de aceite que os enseñe en el vídeo anterior esta sí lo único si esto viene para usarlo una vez un paquetito no dos veces tiene tres mililitros y me ha dado justo para dos veces no más y muy muy bien me ha gustado mucho es parecido a mascarillas esas de ácidos de frutas que te deja la piel como más luminosa más lisa bueno caudalí me encanta es una de las marcas que me funciona todo todo genial todos los productos mascarillas agua de belleza cremas serums todo me encanta y la esencia que tienen esta como para manchitas es buenisima así que con esta repitire seguramente con formato grande que son las nuevas mascarillas que han sacado el creo que el año pasado y muy muy buenas y muy muy buenas repitire con esta quiero uno o dos en formato grande para tenerlo pero primero tengo que terminar alguna más que todavía me quedan muchas en el armario así que esta sí que es muy muy buena uy es estos de beauty formulas los parches negros para la nariz bueno si se pegan bien se quitan algo pero tampoco tengo muchos puntos negros porque con el doble sistema de limpieza por la noche los poros quedan limpios limpios y bueno no no repetiré ya con parches que no no las necesito casi pero como parche si se puede usar hasta en la frente si tenéis muchos puntos negros se pega se pega bien hay que humedecer un poco la piel tiene que estar la piel limpia muy bien lavada limpia humedecer un poco se pega bien se puede usar en la barbilla en la nariz o la zona de aquí y si dejamos 10 minutos y se quita genial y saca los puntos negros y todo esta mini mascarilla de barros de arcilla negra algo así de toni molly me ha gustado mucho esta me vino en ipsi hace varios meses humede en correa 10 ml y esta muy muy bien es una mascarilla normalita eso de crema que hay que aplicar en 15 minutos se seca pero no acartona la cara se seca en una capa finita así suave y muy muy bien esta marca me encanta toni molly de cosmética coreana es una marca bastante famosa y tiene productos muy muy buenos en se puede encontrar esta marca ya en varias tiendas online aquí en españa que traen o en holze holze.com hay un montón de marcas y esto también y la última cosita la última mascarilla esta me vino también en ipsi como ves me manda un montón de mascarillas esta es mascarilla con efecto calor es para limpiar los poros en profundidad tiene una textura una textura así blanquita a ver si saco algo para enseñaros una gotita es bastante cómodo el envase es un paquetito se puede apretar bien y con tapa de rosca queda bastante bien porque llevaba creo que 30 mililitros no 20 20 mililitros y me ha dado para muchas muchas aplicaciones porque la textura es veis como una cremita una cremita así muy hidratante mmm huele genial algo a flores blancas muy fresco limpio y cuando la aplicas ves es como una cremita como un bálsamo mejor porque se funden con la piel se funden en una capa transparente como bálsamo y empieza a dar primeros minutos empieza a dar calor no se pone la piel roja ni nada pero es un calor así tan agradable tan suave que se supone que con el calor se abren los poros y como tiene un formato de como bálsamo no se seca se queda en la piel así tal cual el formato como aceite bálsamo y cuando se pasa el calor el efecto calor hay que masajearla con un poco de agua se convierte como en leche y se aclara genial esta me ha encantado es de la marca Phil Restored made in California es una marca americana como mascarilla muy muy buena 10 minutos y aclarar y tiene un efecto ligero exfoliante con ácido hialurónico para suavizar la piel extracto de sales para detoxificar vitamina E antioxidante y buenísima esta muy muy bien si conoces esta marca o compráis en Estados Unidos muy bien pues chicos esto es todo ya no me queda nada más contadme si habéis probado alguna de estas mascarillas que tal os funciona que mascarillas os gustan que formatos o si necesitáis o si necesitáis algún consejo para este tipo de piel y si queréis que os recomiendo alguna mascarilla comentadmelo debajo del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao